Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Órgano de Supervisión y Monitoreo, independiente de los poderes del Estado, que tiene como función prevenir prácticas de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que vulneran derechos fundamentales intrínsecos como la dignidad, integridad y vida. Ha sido instaurado dentro de la Defensoría del Pueblo en atención a lo estipulado en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, OPCAT, de las Naciones Unidas y en la Ley 3394, publicada el 22 de diciembre del 2015. La Ley 3394 amplía las funciones de la Defensoría del Pueblo y la asigna como órgano encargado de la implementación y ejecución del MNPT, estableciendo sus garantías, funciones y atribuciones. Funciones del MNPT. El MNPT tiene como funciones la prevención y protección a las personas privadas de libertad de actos contra su integridad, vida y dignidad, que pudieran ser cometidos por agentes públicos o privados, a través de El examen periódico del trato a las personas privadas de libertad en lugares de detención. Recomendaciones que formula a autoridades con el objetivo de mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de libertad y prevenir la tortura y otros malos tratos. Propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los proyectos de ley en la materia. La Estrategia de Actuación del MNPT contempla Desarrollo de visitas no anunciadas a lugares de privación de libertad. Entrevistas exclusivas a personas privadas de libertad y a agentes encargados de su custodia. Difusión de los derechos de las personas privadas de libertad. Capacitación al personal cuya labor se encuentra vinculada al trato con personas privadas de libertad. Mediante propuestas normativas sobre el trato a personas privadas de libertad, atención de víctimas de tortura y malos tratos. Recabando información de las instituciones públicas o privadas para el cumplimiento de sus funciones. Con ello se busca Prevenir la comisión de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Identificar y conocer los motivos que generan peligro o vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad. Y se previene la vulneración de los derechos a la integridad personal, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las personas encargadas de la custodia de las personas privadas de libertad, y otros actos que lesionen la dignidad e integridad de la persona humana. Grupo de protección Los y las internas e internos en establecimientos penitenciarios Adolescentes en centros juveniles Niñas, niños y adolescentes en centros de acogida Personas en situación de internamiento voluntario o detención en escuelas de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales Personas con discapacidad psicosocial internadas en instituciones psiquiátricas Otros grupos específicos como Personas de Pueblos Indígenas, LGTBI, entre otros, que se encuentren privados de libertad. Personas en gente Lena- Equipra Personas en chics Start Fernanda enowej patients flavor Se benef